Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro un pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Este niño mío no quiere dormir y el pícaro suereño no quiere venir. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro un pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Este niño mío no quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir.